¡Hola! Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver, poneros ahí que os expliquen qué trofeo es hoy y luego los vamos a hacer la encana aquí, ¿vale? Venga. Mira. Germán. Este es el trofeo de la regularidad. Más de todos los votos que ha habido partidos en los partidos que hemos votado las peñas, pues se acordó por amplia mayoría de que el trofeo pues era donde el jugador, Mariela, de la Técnica y Técnica y Técnica, pues haya caído en ti. Y este otro, pues Raúl, es para el chip, del San Fermín. Que allá por donde estés el año que viene, pues que te diré mucho y bien, ¿eh? Esperemos que estés aquí, el año que viene con nosotros. Un único rico, Andrés, ¿sí? Pues este es el jugador más carismático, el mismo voto, por la mayoría de las peñas, ¿vale? Entonces, vale. Desearos que tengáis mucha suerte. Gracias por todo, por la temporada que nos habéis dado a todos nosotros. Hemos disfrutado mucho con vosotros. Ya ves el domingo, la pelueno de Santa, viendo de Europa. Ya sé que es difícil que el año que viene podéis estar aquí entre nosotros, cualquiera de los dos. Habrá muchas novias y muchos equipos. Pero, lo más importante de todo, que el sentimiento, el arrojo y todo que os va a dar esta fiesta, no os lo van a dar a ningún lado. Entonces, pensad lógicamente. Ya sé que es muy difícil, pero oye. O que no vamos a ilusionarnos y soñar con que podáis seguir aquí. A la gente va hacia abajo. Ahora vamos a subir. Bueno, por favor.